No, estoy en situación de calle de que falleció mi primer hijo. Vivo hace nueve años en la calle y no es bueno vivir en la calle. Tienes que tener cuidado de que no te roben los chicos. Lo cubrimos como podemos con la lluvia, el frío, el calor. Vendo algunos encendedores cuando hay plata. Me quedé sin empleo, trabajé en limpieza, trabajé en ventas. Como que quedás pulverizado por el hecho de que estás en la calle, es denigrante. Y bueno, dormo en congreso en Avenida de Mayo o aquí, que es el Cabildo. Yo me llamo Marcela y bueno, venimos acá porque no tenemos otra cosa. Estoy con mis ocho hijos, mi marido está desocupado. Nosotros desvivimos de esto, de lo que nos dan, de otra cosa no. Él sale a las seis de la mañana a juntar cartón y estamos volviendo, yo y mis chicos, digamos a las doce de la noche a casa. Alquilamos cuatro habitaciones porque somos muchos. Todos trabajamos todos los días, de lunes a lunes. Tengo dos chicos con discapacidad. Estamos en la lucha para conseguir la pensión, que se inició en el 2015 y hasta ahora no salió. Me dice 900 pesos con mi carrito, sin pedirle a nadie. Yo me baño en la pileta acá, con agua fría. Yo aprendí en el servicio militar, eso. Esta es mi casita, lo que tengo por ahora. Acá duermo todos los días, tengo mi colchón, tengo mi pesada. Yo estuve en la calle un tiempo, la señora todavía estaba embarazada y andamos con una situación mala, mala de trabajo. Dormíamos en un cajero. Vos tenés que pelear por tus cosas acá. Estás en la calle y tenés que pelear por tus cosas. Vida Solidaria es una fundación que se creó hace cinco años, siendo tres personas que salimos una noche a repartir de nuestra ropa, que ya no usábamos, algo de comida. Después de cinco años, contamos con toda esta estructura, con toda esta organización. Estamos llegando a los mil voluntarios y muchos donantes. El país está en crisis, aparte uno en una situación así es como que se duplica todo el problema. Desde enero estoy así. Antes podías recurrir a las dos comidas por día y el desayuno para empezar. Ahora creo que hasta ahí el desayuno sí es un té y la cena si podés, porque está todo muy caro. Yo antes yo trabajaba, ahora yo tengo una persona agraciable. Yo estoy cobrando 6.300 pesos y en un hotel me sale 8.000. ¿Qué hago? ¿Consumo comida o vivo en hotel? Comencé hoy a participar. Es duro. Ver a los chicos en la situación de calle es una de las cosas que por ahí más me afectan. Esta es la comida que se le entrega a la gente, arroz al curry con pollo. Hoy se cocinaron 150 kilos de pollo y 75 kilos de arroz. Yo veo mucho, allá en Constitución está lleno de mamás con niños en la calle. Antes no había tanta gente como hay ahora en la calle. Los viernes hay un comedor. Antes entrábamos todo y hasta llegaba sobrar lugar. Hoy no pudimos entrar nosotros y un montón de gente porque no había lugar, se había llenado el cupo adentro. Me gustaría salir de todo esto, en un trabajo, que mis hijos vayan al colegio, que tengan un techo. Yo tengo 53 años, yo quiero seguir laburando. Tengo dos pies y dos manos. No quiero nada del gobierno gratis. Tenemos que remarla y seguir, seguir, para el día de mañana que ella tenga un futuro. O que ella diga, oh, mirá, mis papás se esforzaron, porque yo no lo puedo hacer. Estas son las caras que a veces no queremos ver. Las caras del abandono, las caras del mirar para otro lado, las caras del frío también. Y por supuesto que podemos hacer algo. Y hay también todo un dispositivo estatal del cual podemos procurarnos. Pero antes vamos a ver dónde los encontramos. Geográficamente ya están ubicados, son estadísticas del año 2018, porque el 2019 todavía está en curso. A ver, gente en situación de calle. ¿En qué barrios están? Vean ustedes, la Comuna 1 es donde mayoritariamente los encontramos, un 22%. ¿Dónde? En Retiro, San Nicolás, Montserrat, San Telmo, Constitución y Puerto Madero. Pero además, en Balvanera y San Cristóbal, que es la Comuna 3, un 14%. Está aquí, pegada a la Comuna 1. Y por último, la Comuna 4, un 18%. O sea, en primer lugar tenemos la Comuna 1, en segundo lugar la 4, que está justamente en los barrios de Parque Patricios, Pompeya, La Boca y Barracas. Allí es donde mayoritariamente también están. Y en tercer lugar, en Balvanera y San Cristóbal. O sea, en la zona sur de la ciudad. Pero vamos a ver estadísticas. Estadísticas respecto a hombres, mujeres, extranjeros o nativos. A ver, el 78% son varones de gente que vive en situación de calle. ¿Qué más? 31% nació en la ciudad de Buenos Aires. 32%, un porcentaje mayor, en la provincia de Buenos Aires. Vinieron de la provincia a Capital. 25% también son inmigrantes de otra provincia. Pero tenemos un 9% de otro país y que termina viviendo en la calle en la Argentina. Y el 72% vive en la calle hace más de un año.